hola hola muy buenos días familia muy buenos días en esta verga madrugada del día jueves 5 de septiembre damos gracias a nuestro señor que nos permite reunir nuevamente y venir ante su presencia vamos a aprovechar estos minutitos que dios nos regala vamos a leer el texto que dios nos regala para este día de san juan 3 7 san juan 3 7 la escritura dice así no te maravillas de que te dije pues es necesario nacer de nuevo no te maravillas de que te dije pues es necesario nacer de nuevo muchas veces mis hermanos nosotros queremos arreglar las cosas mis hermanos de una manera de una manera natural de una manera a la fuerza no la palabra nos enseña que nosotros debemos de nacer de nuevo verdad de ser nacer de nuevo al reino de los cielos saluda hermana tita saluda hermana tita padilla buenos días bienvenida mis hermanas buenos días hermanos aquí estamos conquistando y bajando ese milagro verdad no te maravillas que te dije pues es necesario nacer de nuevo lo que más importante delante del señor es que nosotros nazcamos de nuevo nazcamos de nuevo para el reino de los cielos es importante que nazcamos de nuevo es importante mis hermanos que nos presentemos delante del señor es importante que glorifiquemos el nombre del señor que glorifiquemos el nombre de nuestro padre celestial así que bienvenidos en esta hora de la madrugada mis hermanos no te maravillas de que te dije pues es necesario nacer de nuevo salud hermana salud hermana carmencita buenos días hermana susana así que buenos días buenos días buenos días bienvenido estamos guerreando bajando ese milagro conquistando esa bendición que tanto queremos así que aquí estamos delante del señor delante nuestro padre celestial vamos a iniciar con el necesario dice la palabra en san juan 37 no te maravillas de que os dije es pues es necesario nacer de nuevo así que en esta mañana soraya buenos días soraya buenos días bienvenida soraya lópez buenos días bienvenida muchas gracias por estar acá muchas gracias hermano muchas gracias hermana déjeme allí un saludito hermana guanita buena guanita rodezno buenos días hermana bienvenida 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 así que en esta mañana glorifiquemos el nombre de nuestro padre celestial que dios se glorifique que dios se manifieste de maneras lindas de maneras especiales manada lupita molina igual igual y buenos días hermana aquí buenos días hermana bienvenida aquí bajando el milagro conquistando el milagro algo va a pasar la palabra nos enseña dice que el que busca hay el que llama se le abrirá así que nosotros estamos creyendo estamos creyendo y aquí estamos verdad aquí estamos creyendo nosotros oramos y sabemos que algo va a pasar algo va a suceder algo va a suceder la palabra en esta mañana nos enseña y nos dice no te maravillete que te dije os es necesario nacer de nuevo en el reino de los cielos lo primero es nacer de nuevo no podemos nosotros conquistar un milagro sin nosotros no cambiar nuestra vida verdad si nosotros no nacer para el reino de los cielos no dios no es dios lo primero que quiere es que nosotros nazcamos de nuevo para el reino de los cielos así que vamos en esta mañana a orar que dios se glorifique que dios se manifieste sean bienvenidos bienvenidas a los que no les logramos ver pero están ahí que dios se glorifique también en esta mañana que sea nuestro padre celestial el que se glorifique bienvenidos todos oramos a nuestro padre celestial padre gracias le damos hermana maría inés castillo buenos días hermana bienvenida bendito padre celestial gracias señor gracias bendito dios por esta mañana que usted nos regala gracias señor de los cielos padre santo porque usted nos permite estar ante su presencia padre maravilloso gracias por este momento señor queremos aprovechar estos minutitos padre celestial para venir ante su presencia agradecerle padre santo agradecerle por lo bueno que usted es señor con nosotros con nuestra vida agradecerle señor por el perdón de pecados y la vida eterna que usted nos ha regalado agradecerle señor que usted señor bendito dios usted padre santo se puso en lugar nuestro señor como todo buen dios como todo dios maravilloso señor bendito sea su nombre usted se puso en el lugar nuestro señor el lugar que nosotros merecíamos bendito dios bendito dios chicas reales buenos días hermana bienvenida bienvenida hermana bienvenida un gusto saludarle hermana chicas bienvenida señor en el nombre de jesús gracias señor gracias señor de los cielos por las cosas lindas que usted hace y sigue haciendo señor gracias bendito dios gracias por tantas bendiciones que usted nos ha dado señor pero la primera bendición y el primer milagro es que en esta mañana nos pongamos señor nosotros en nuestros pies que hablemos veamos oigamos pensemos sintamos nos movamos señor solo el hecho de tener equilibrio en esta mañana señor es para agradecerle papito santo agradecerle bendito señor en este día padre porque usted nos ha permitido un día más de vida bendito señor usted nos ha permitido un día más bendito señor gracias por esta oportunidad gracias por este regalo señor que usted nos ha regalado en esta mañana gracias bendito dios gracias por ser nuestro dios nuestro todo gracias señor por ser nuestro señor nuestro redentor nuestro salvador gracias padre santo gracias bendito dios por darnos la oportunidad señor de podernos señor a esta hora de la madrugada cuando son las 3 de la mañana 28 minutos poder presentarnos ante su presencia padre santo gracias señor solamente usted nos puede dar la vida señor solamente usted papito santo hace cosas lindas y maravillosas en nosotros padre santo aquí estamos bendito señor en esta mañana señor representando nuestra familia señor aquí estamos señor cada uno de nosotros representando nuestro nuestro papá nuestra mamá nuestro hermano nuestra hermana nuestro hijo nuestra hija nuestro nieto nieta aquí estamos papito santo aquí estamos delante de su presencia bendito señor en el nombre de jesús gracias primero le agradecemos señor por este día que usted nos ha regalado muchísimas gracias bendito señor también padre santo a esta hora de la madrugada venimos ante su presencia señor también bendito señor a pedirle perdón perdón por nuestros pecados perdón por nuestras ofensas perdón por nuestros errores perdón señor por nuestras malas decisiones perdón señor por todas aquellas cosas bendito señor que delante de usted papito santo no son correctas bendito dios por todo aquello señor que nuestra vida hacemos señor que señor no agradan su nombre papito santo señor perdónenlo señor perdone bendito dios perdónenlo señor el ofender a nuestro hermano a nuestra hermana a papá mamá señor ofender a nuestros hijos ofender a la esposa a la esposa ofender al prójimo papito santo perdónenlo bendito dios perdónenlo padre santo perdónenlo bendito dios en esta mañana cúbrenos con su sangre preciosa ministrenos con su santo espíritu bendito dios en esta mañana bendito señor que aquí estamos señor y queremos agradecerle de una manera muy especial señor pero no podemos señor si antes pedirle perdón señor perdónenlo bendito dios perdónenlo bendito señor por todas aquellas cosas señor que en nuestra vida señor bendito dios necesitan cambiar bendito señor oramos señor en esta mañana pidiéndole perdón por nuestras debilidades señor perdónenlo señor nuestras debilidades perdónen señor nuestro resentimiento nuestra amargura señor perdónenlo señor ese deseo de venganza esa maldad en el corazón perdónenlo señor esa fe fingida señor perdónenlo padre santo bendito dios en esa amargura señor ese resentimiento ese deseo de venganza perdónenlo bendito dios porque son cosas señor que están en nosotros que a usted no le agradan señor bendito dios en esta mañana señor oramos por eso papito santo perdónenlo papito lindo perdónenlo bendito dios por favor se lo pedimos por favor se lo suplicamos en el nombre de jesús perdónenlo bendito señor rosita loco buenos días hermana perdónenlo bendito dios en el nombre de jesús gracias gracias por este momento señor que usted nos regala bendito señor gracias por esta hora su amor su bondad y su misericordia gracias bendito señor gracias bendito dios sea usted glorificándose en esta mañana bendito señor glorifique ese señor en nuestra vida glorifique ese en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos bendito señor esta mañana señor queremos orar por nuestra familia padre santo queremos orar por nuestra familia papito de la gloria aquí señor estamos representando nuestro hogar nuestro matrimonio estamos representando al hijo la hija aquí estamos representando bendito dios a mamá papá al hermano a esa hermana señor a su familia aquí estamos representando bendito dios bendito dios estamos representando nuestra iglesia nuestro ministerio estamos representando a nuestros líderes estamos representando señor bendito dios nuestra familia bendito señor oramos bendito dios para que sea usted Señor, obrando de maneras lindas, de maneras especiales en la familia, bendito Señor, por favor se lo pido, por favor se lo ruego, Padre Santo, glorifíquese bendito Dios, glorifíquese en esta mañana, papito santo, por favor, bendito Dios, manifiestese, Señor, de maneras especiales, de maneras lindas, de maneras maravillosas, Señor, le necesitamos, Señor, en la familia le necesitamos, Señor, en el hogar le necesitamos, en el matrimonio le necesitamos, con nuestros hijos, Señor, le necesitamos, papito santo, Señor, de tanto ataque que hoy existe, Señor, tanta enseñanza errónea, equivocada, tanta filosofía, Señor, que ahora, Señor, llaman modernismo, papito santo, perdónenos Dios por ser descuidados, papito santo, pero ahora, Señor, oramos por nuestros hijos, Señor, los cubrimos con su sangre preciosa, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, los cubrimos con su sangre preciosa, bendito Señor, le administramos con, Señor, su presencia, papito santo, ahí donde están nuestros hijos, acostados, les cubrimos con su sangre preciosa, Señor, bendito Dios, nos cubrimos con su sangre preciosa, de toda enseñanza equivocada, de toda maldad, Señor, que ahora, de toda enseñanza, de toda filosofía, bendito Dios, de todo lo que, Señor, hoy supuestamente el modernismo trae, bendito Señor, oramos por nuestros hijos, para que usted los proteja y los guarde en el hueco de su mano, Señor, que nunca su corazón, papito santo, se vaya a apartar de su presencia, Señor, reclamamos a nuestros hijos, Señor, reclamamos nuestra juventud, reclamamos nuestros niños, Señor, oramos, Señor, por la familia, oramos por esos niños que sufren, papito santo, por esas niñas, niños que sufren el maltrato, por esos niños, Señor, que sufren, bendito Dios, el abandono, por esos niños, Señor, que son menospreciados, bendito Señor, que bendito Señor, allí, Señor, maltrato de ese padrastro, Señor, de esa madrastra, bendito Señor, bendito Dios, de esas personas desconocidas, los niños no tienen culpa, bendito Dios, cuídelo, Señor, cuide sus labios, Señor, de esa humillación, cuide esas manos, de esos golpes, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, papito santo, esa indiferencia, Señor, para que los niños, Señor, los niños no tienen la culpa, bendito Señor, nuestros niños, esos niños, Señor, que sufren, no tienen la culpa, bendito Dios, por favor, papito santo, glorifíquese, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, por favor, se lo pido, por favor, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito santo, esta mañana también oramos, bendito Señor, por la familia, oramos por salud, oramos por sanidad, Señor, te conoces, Señor, quien de los que estamos acá, Señor, tiene algún padecimiento, papito, oramos, Señor, por mi hermano, mi hermana, que está ahí pendiente, bendito Señor, no le vemos, bendito Señor, por ahí está orando, bendito Dios, preparándose para ir a trabajar, por aquel que nos mira, Señor, durante la mañana, en mediodía o la noche, glorifíquese en ellos, bendito Señor, en su vida, en su negocio, en su casa, en lo que hace, Señor, en su salud, papito, si está enfermo, papito santo, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, por favor, se lo ruego, a esta hora de la mañana, bendito Señor, glorifíquese, bendito Dios, glorifíquese, bendito Señor, con esa salud, si los que estamos acá, Señor, hay alguien enfermo, Señor, por esa garganta, bendito Dios, oramos, Señor, por esos bronquios, oramos, Señor, por esa sinusitis, Padre, oramos, bendito Dios, ponga su mano de sanidad, Señor, libere, Señor, esos, bendito Dios, libere, Señor, esa naricita, bendito Dios, bendito Dios, por ese dolor de cabeza, por esa jaqueca, Padre, sea usted dobrando, bendito Señor, poniendo esa mano de sanidad, en ese cuello rígido, Señor, por cansancio, por estrés, papito santo, oramos, Señor, ponga su mano, Señor, de sanidad, bendito Dios, en esa espalda, bendito Dios, en esos cartílagos que duelen, bendito Señor, sea usted dobrando, poniendo su mano de sanidad, porque mi hermana ha encontrado en su pechito, papito de la gloria, Señor, que no sea lo que mi hermana piensa, Señor, bendito Dios, por favor, Padre, por ese corazón que palpita despacio, que palpita rápido, oramos, Señor, para que ponga usted, Señor, su mano de sanidad, bendito Dios, en esas arterias obstruidas, papito santo, colesterol, glucosa, Señor altos, Señor hortiglicéridos, altos, bendito Dios, sea usted dobrando, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora madrugada, Señor, en esas caderas que duele, Señor, en esa rodilla, Padre, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, bendito Señor, por ese hígado, Señor, por ese páncreas, bendito Dios, por favor, papito santo, que funcionen de la manera correcta, por esos riñones, bendito Señor, sea usted dobrando, bendito Dios, por esa, Señor, infección en las vías urinarias, papito santo, oramos, bendito Señor, por ese intestino grueso, ese intestino delgado, oramos, Señor, ponga su mano de sanidad, por esas paredes en el estómago, Señor, ponga su mano de sanidad, en esos pulmones, bendito Dios, sea usted dobrando, bendito Señor, en el nombre de Jesús, papito santo, por esa agua, Señor, en ese, en ese órgano, bendito Señor, por favor, sáquelo, bendito Señor, Señor, por ese dolor, Señor, por usted no hay nada imposible, bendito Señor, glorifíquese, Padre santo, papito lindo, papito maravilloso, oramos por nuestra salud, bendito Señor, en esta hora de la madrugada, Padre santo, oramos, Señor, para que usted nos permita, Señor, bendito Dios, ser sanos, bendito Señor, esa glucosa, bendito Dios, ponga los niveles necesarios, Señor, que el Señor, todos los órganos trabajen, bendito Señor, por favor, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, sea usted dobrando, Señor, en esa columna vertebral, bendito Dios, en ese disco deslocado, sea usted poniendo su mano de sanidad, Señor, en esa columna vertebral, papito santo, por favor, Señor, glorifíquese, Señor, en esa enfermedad que le bendita, mi hermano, Señor, glorifíquese, Padre santo, glorifíquese, bendito Señor, con el nombre de Jesús, papito de la gloria, sea usted manifestándose, Señor, de maneras lindas, de maneras especiales, en el nombre precioso de Jesús, bendito Señor, en la Martín de Buenos Díaz, hermana, bienvenida, sea usted, Señor, glorificándose, bendito Dios, esta mañana, bendito Señor, también oramos, bendito Señor, a esta hora de la madrugada, bendito Señor, oramos, Padre santo, bendito Dios, por nuestra economía, papito santo, sea usted dobrando, Señor, en nuestra economía, bendito Señor, sea usted dobrando, bendito Dios, por favor, papito santo, usted conoce, Señor, bendito Dios, cada deuda, cada recibo pendiente, Señor, donde hay necesidad, Señor, donde hay escasez, papito santo, usted conoce, Señor, quien está necesitando, papito de la gloria, por favor, en el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre santo, glorifíquese, bendito Señor, se lo pido y se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito santo, de economía, Señor, dinero, Señor, bendito Dios, oramos, dándole gracias por ese empleo, dándole gracias, Señor, por ese patrón, por esa institución, Señor, de donde nos sostenemos, de donde vivimos, Padre santo, a esta hora de la mañana, cuando son las tres de la mañana, cuarenta minutos, aquí estamos, Señor, buscando ese milagro económico, para pagar esa deuda, para salir, Señor, de ese compromiso, bendito Señor, por esas cuentas pendientes, impagables, a esta hora de la madrugada, oramos, bendito Señor, oramos, Señor, por esas cuentas impagables, bendito Señor, en el nombre de Jesús, papito santo, glorifíquese, bendito Señor, en el nombre de Jesús, Carlita Munguía, buenos días, hermanas, aquí orando por ustedes, su esposo, su familia, saludos, Carlita, saludos, 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 bendito Dios, gracias, Señor, gracias, bendito Señor, por esta mañana, Señor, por escucharnos, bendito a Dios, sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, papito santo, bendiga, Señor, la economía, Señor, de la familia, bendiga Padre Santo, Señor, hay una necesidad, te conoce, Señor, que se necesita comprar, reparar, bendito Dios, reparar ese techo, reparar, Señor, esa pared, levantar ese muro, comprar, Señor, ese terreno, comprar ese lote, Señor, pagar esa deuda, bendito Señor, comprar ese juego de sal, esa cocina, plancha, esa cama, bendito Dios, ese juego comedor, Señor, pintar esa pared, Señor, reparar esa pared, bendito Dios, ese suelo, papito santo, sea usted obrando, bendito Señor, en el nombre de Jesús, sea usted glorificándose, papito santo, sea usted glorificándose, bendito Dios, por favor, se lo pido, por favor, se lo ruego, Padre Santo, esta vez la mañana, Señor, que usted conoce, bendito Dios, la necesidad, que conoce, Padre Santo, quien, esta mañana, Señor, está frijido, desesperado, papito santo, por lo económico, Padre, bendiga, Señor, el salario de mi hermano, de mi hermana, sea usted obrando, Señor, por favor, se lo pido, Señor, por ese pariente que sale a trabajar, Señor, a buscar, Señor, bendito Dios, la comida, bendito Señor, a ganarse el sustento de cada día, cuídelo, Señor, guárdelo en el hueco de su mano, papito santo, ese trabajo, Señor, que sea productivo, Señor, que ese dinero, Señor, sea multiplicado, bendito Señor, en nombre de Jesús, papito santo, esta hora de la madrugada, bendito Señor, glorifíquese, Padre, glorifíquese de maneras lindas, de maneras especiales, papito santo, por favor, se lo pido, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que usted está escuchando, bendito Dios, lo económico es tan preocupante, bendito Dios, sea usted obrando, Señor, donde hay niños, Señor, que necesitan el alimento, la leche, Señor, provea, Padre santo, provea, bendito Señor, esos niños que no se cuesten sin cenar, Señor, que no pasen el día deseando, Señor, proveanos, proveale, Señora, los padres, bendito Señor, por favor, papito santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, por esa, Señor, provea para esa reparación de ese vehículo, reparación de esa moto, Señor, comprar ese vehículo, Señor, sea usted dobrando, Señor, para comprar esa herramienta de trabajo, sea usted dobrando, bendito Señor, usted conoce, Señor, quien está clamando esta mañana por lo económico, papito santo, nos unimos e intercedemos en el nombre de Jesús, papito santo, bendito Dios, oramos en esta hora de la madrugada, bendito Señor, oramos, Padre santo, para que sea usted, Señor, glorificándose, bendito Dios, cuando son las tres de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, Señor, oramos, bendito Dios, por favor, Señor, oramos por la familia, Señor, que está pasando problemas difíciles, Señor, Señor, oramos por Gimba, Guatemala, Señor, con ese cáncer en el estómago, bendito Dios, esa metástasis, Señor, oramos por su nieto, bendito Dios, igual, no es resino, Señor, con cáncer en el estómago, Señor, y esa metástasis, bendito Dios, oramos, Señor, por Lorena Martínez, Señor, Señor, esta familia, bendito Dios, madre, hija y nieto, enfermo, bendito Señor, sea usted obrando, bendito Dios, por favor, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito santo, lo pongo en sus manos, oro por mi hermana Brenda de Cepeda, bendito Dios, glorifique a ese Señor en su hija, su sierva, en mi hermana, bendígale, Señor, a mi hermana Brenda, Señor, ahí donde está, Señor, en recuperación, papito santo, sea usted glorificándose, bendito Dios, sea usted glorificándose, Padre Santo, como usted lo sabe, sea, bendiga, Señor, mi hermana Brenda, ahí donde está, Señor, recuperación, en su casa, glorifique a ese Padre, glorifique a ese buen Señor, se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, manifiéste a usted, Señor, como usted lo sabe hacer, papito santo, por favor, esta mañana, bendito Señor, bendiga a mi hermana, su esposo, mi hermano Manuel, sus niños, Señor, Isaac, Rebeca, Señor, sea usted dobrando, bendito Señor, por favor, bendito Dios, Isaac, Señor, Raquel, bendito Dios, bendiga grandemente, Señor, a Raquel, a Isaac, glorifique a ese Señor en la familia de ambos, bendito Dios, oro también, papito santo, oro, bendito Dios, en esta hora madrugada, pastor Guillén, papito santo, glorifique a ese Señor, carritos, buenos días, hermano, bienvenido, sea usted dobrando, bendito Dios, por favor, en el nombre de Jesús, bendito Señor, en esta madrugada, bendito Señor, sea usted dobrando, señores, pastor Guillén, papito santo, glorifique a ese bendito Dios, como usted lo sabe hacer, papito santo, pastor Guillén, ahí está hospitalizado, Señor, visítelo, Señor, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, no le cobro, bendito Señor, pero Señor, no olvide las cosas que él hizo, Señor, quizás no fue, Señor, el siervo perfecto, no es el siervo perfecto, Señor, como todos nosotros, papito santo, que fallamos, no se olvide de él, Señor, bendito sea su nombre, en la vida de pastor Guillén, su esposa, sus hijos, oro, Señor, por su siervo Vladimir, Señor, lo reclamamos, bendito Dios, su siervo Vladimir, junto a su esposa, hermana Dorita, bendígale grandemente, Señor, reclamamos a ese siervo, Señor, que usted levantó, Señor, lo cubrimos con su sangre preciosa, tiene los espíritus santos, Señor, que su espíritu santo, Señor, lo cuide, lo guarde, lo dirija, bendito Señor, lo dirija, bendito Señor, por favor, Padre Santo, glorifíquese, papito de la gloria, glorifíquese, bendito Señor, en su siervo Vladimir, su esposa Dorita, allá donde están, Señor, a la distancia, bendígale grandemente, Señor, oro, bendito Dios, por Adón José, papito de la gloria, bendito sea su nombre sobre la vida de Adón José, Señor, en su trabajo, Señor, glorifíquese, cúralo con su sangre preciosa, que su santo espíritu, Señor, le dé la sabiduría, Señor, para, Señor, salir adelante, bendito Dios, bendiga grandemente, Señor, a mi hermano, a su siervo, Señor, a Raúl José, glorifíquese en él, papito Santo, glorifíquese, Señor, guárdale en el hueco de su mano, Señor, de toda maldad, de todo atentado, Señor, espiritual, papito de la gloria, bendiga, Señor, a su siervo, bendito Señor, lo pongo en sus manos, bendito Señor, y te conoce, Señor, bendito Dios, que es lo que está pasando, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese en la vida, en el trabajo, en el estudio, Señor, los sentimientos de Adón José, papito de la gloria, lo pongo en sus manos, papito lindo, bendito Dios, esta hora de la madrugada, bendito Señor, oro por mi hermana Tita Padilla, bendito Señor, bendigo a mi hermana, Señor, bendecimos a mi hermana, Tita Padilla, su salud, papito de la gloria, bendiga, su salud, Padre Santo, la ponemos en sus manos, bendito Dios, por favor, papito Santo, glorifíquese en mi hermana Tita Padilla, Señor, ponga su mano de sanidad, en su casa, Señor, oramos por su mesa, Señor, su ir y su venir, papito Santo, oramos, Padre, la gloria, esta hora de la madrugada, bendito Señor, oramos por su hermana en Estados Unidos, bendito Dios, bendiga a mi hermana, Señor, su salud, bendíale con trabajo, bendito Dios, proveale, Señor, así oro por Alicia, su hija, por David, Señor, glorifíquese, Padre, sea su nombre bendito, Señor, mi hermana, Señor, Tita Padilla, Señor, oramos por Alicia, su esposo, Señor, doctor, Señor, glorifíquese, Señor, bendiga grandemente a Miguelito, Señor, glorifíquese, Padre Santo, se lo pido, bendiga a su casa, mi hermana Tita Padilla, escuche su oración, que está saliendo de su corazón, Padre bendito, en el nombre de Jesús, oro también, bendito Señor, en esta hora de madrugada, mi hermana Carmencita, Martínez, glorifíquese, Señor, bendígale su esposo, su salud de ambos, bendito Dios, bendígale, Señor, sus hijos, papito, la gloria, su casa, su mesa, su trabajo, su ir y su venir, su ministerio, papito Santo, glorifíquese, Padre Santo, como usted lo sabe hacer, Padre bendito, por favor, escuche la oración, Señor, de mi hermana Carmencita, Señor, bendígale grandemente en su casa, su mesa, su ministerio, su ir y su venir, papito Santo, lo pongo en sus manos, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, glorifíquese, bendito Dios, glorifíquese, mi hermana, Señor, escuche su oración, Señor, que sale de su corazón, papito, en esta hora de la madrugada, bendígale grandemente en el nombre de Jesús, papito Santo, en esta hora de la madrugada, Señor, oro por la hermana Ruth Castillo, Señor, glorifíquese en su sierva, su hija, bendígale, Señor, como mujer, como madre, como esposa, como hija, glorifíquese, bendito Señor, de una manera especial, bendito Señor, por favor, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Dios, en su vida, bendito Señor, en su ir y su venir, por favor, papito Santo, hermano Blanquita, bienvenida, sea usted obrando, bendito Señor, en la vida de mi hermana, Señor, Ruth Castillo, glorifíquese, Padre Santo, como usted lo sabe hacer, bendígale, Señor, bendígale a su papá, su mamá, con días de calidad, Señor, cada uno de sus hermanos y sus hermanas, bendígale grandemente, Señor, sea usted obrando, Señor, en mi hermana Ruth Castillo, Señor, la gloria y la honra, la davanza y la adoración por su vida, es para usted, bendito Señor, papito Santo, en esta hora de madrugada, oro también, Señor, con la hermana Susana Castillo, glorifíquese, Señor, en su hija, su sierva, bendígale, Señor, como esposa, como hija, como madre, como sierva suya, como hermana, glorifíquese, bendito Señor, bendígale grandemente, sea usted escuchando, Señor, la oración que está saliendo de su corazón, papito Santo, bendígale a mi hermana Susana Castillo, en su casa, en su mesa, bendígale a su esposo, José Fermín, sus hijos, Señor, Aarón, tu hijo Fermín, glorifíquese en ellos, Señor, guárdelos en el hueco de su mano, guarde sus pensamientos, sus sentimientos, su alma, bendígale grandemente sus proyectos personales, laborales, bendito Dios, bendígale a Señor, tus hijos, la vida de mi hermana Susana Castillo, su salud, Señor, te conoce, está saliendo de su corazón y en esta madrugada, la pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, papito Santo, por hermana Soraya López, bendito Dios, glorifíquese mi hermana, en su vida, en su salud, sus hijos, Samuel, Samara, Señor, bendígale grandemente su pozoleo, bendito Dios, su casa, Señor, reconoce, bendito Dios, que es lo que necesita, que es lo que ella está orando, papito Santo, por favor, bendígale a mi hermana Soraya López, Señor, en el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre Santo, Señor, su mamá, mi hermana Reina, mi hermano Carlos, su papá, ponga su mano de sanidad en ambos, bendito Dios, por cada uno de sus hermanos, Cali, Shaggy, sus familias, Ingrid, Bessy, sus familias, les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese, bendito Señor, Señor, se lo pido y se lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, a usted la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, bendito sea su nombre, Padre, gracias, Señor, en esta hora, gracias por la vida, Señor, mi hermana Soraya López, en el nombre de Jesús, oro en esta madrugada, bendito Señor, por mi hermana Juanita Rodino, bendito Dios, bendita mi hermana, su salud, sus fuerzas, usted conoce, bendito Señor, que es lo que ella está orando, oro por su esposo, Señor, por la recuperación total, Señor, de ese accidente, papito Santo, bendita su casa, Señor, su mesa, su salud, papito, mi hermana Juanita, esa oración por sus hijas, por sus hijos, glorifíquese, Padre Santo, usted conoce que es lo que está saliendo del corazón de mi hermana Juanita, que conoce sus palabras, oye sus palabras, oye su oración, papito Santo, bendiga al Señor con las fuerzas que ella necesita, papito Santo, glorifíquese, Señor, en mi hermana Juanita, bendígale grandemente, Señor, bendígale grandemente, Señor, sus hijos, papito Santo, sus hijas, glorifíquese, bendito Señor, Luis Romero, saludo, buenos días, hermano, bienvenido, sea usted glorificándose en la vida, Señor, de mi hermana Juanita Rodeno, por favor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, usted la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por la vida de mi hermana Juanita, Señor, bendito Dios, también oramos en esta hora, Señor, con Ana, igual en Molina, bendito Señor, bendiga grandemente, su hija, su sierva, bendígale, Señor, usted conoce, Señor, la oración que está saliendo de su corazón a esta hora de la madrugada, usted conoce, Señor, qué es lo que está pasando, usted conoce, Señor, cuál es su oración, bendígale, Señor, sus hijos, Marvin, Cristian, Señor, Gaby, bendígale, Señor, de maneras especiales, bendito Señor, la salud de todos, el ir, el venir, papito santo, les bendecimos, Señor, sea usted obrando, Señor, mi hermana, Guali Molina, bendito Señor, su proyecto, sus metas, Señor, su trabajo, su ir y su venir, glorifíquese, bendito Dios, glorifíquese, Señor, la ponga en sus manos, cuide su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, en el nombre de Jesús, por Cristo Santo, la ponga en sus manos, oro por mi hermana María Inés Castillo, bendito sea su nombre, Señor, cuando son las 3 de la mañana, 55 minutos, Señor, bendiga la oración de mi hermana María Inés, Señor Castillo, glorifíquese en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, su salud, papito, bendito Dios, su espalda, su cadera, sus rodillas, las ponga en sus manos, Padre Santo, glorifíquese, bendito Dios, en ella, se lo pido grandemente, en el nombre de Jesús, escuche su oración, escuche esa intercesión de ella, papito santo, por favor, se lo pido y se lo ruego, en el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, en su vida, Señor, esta mañana, también oro por las chicas reales, Señor, sea usted obrando en ella, bendito Señor, su niña, su mamá, toda su familia, papito santo, bendiga le grandemente, en hermanas, Señor, su vida, su vida y su venido, usted conoce su oración, usted conoce su corazón, en hermanas chicas reales, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, sea su nombre bendito, en hermanas chicas reales, su niña, bendiga le grandemente, Señor, de una manera especial, bendiga le su familia acá, Señor, en el país, bendiga le grandemente, Señor, como usted lo sabe hacer, en el nombre de Jesús, la pongo en sus manos, esta hora de madrugada, también, Señor, mi hermana Rosita López, bendito Dios, bendecimos a mi hermana Rosita López, Señor, glorifíquese en ella, su vida, en su corazón, ese pensamiento, sus sentimientos, bendiga le grandemente su salud, Señor, oro por sus hijos, bendito Dios, oro por Oscarito, Señor, guarde, lo cubre con su sangre preciosa, oro también, Señor, por Helen, oro por Keila, oro por Alexis, glorifíquese, Padre Santo, bendiga le, Señor, su salud, su vida, su casa, su mesa, sea usted cuidando, Señor, cuidando, Señor, el corazón de su papá, de su mamá, bendiga le, Señor, sus hermanos, hermanas, sus familias, bendiga, Señor, grandemente, Señor, la oración de mi hermana Rosita López, sus patrones, Señor, lomba su trabajo, regreso a su trabajo, lo que ella vende, bendito Señor, mi hermana Rosita López, la ponemos en sus manos, en el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor, por escucharnos, oro también esta hora de madrugada, Señor, mi hermana Ileana Martínez, bendiga le su vida, Señor, mi hermana Ileana, glorifíquese en ella, Señor, glorifíquese en su salud, papito santo, bendiga grandemente mi hermana Ileana, Señor, bendiga le su vida, su corazón, su casa, su mesa, su ira y su venir, su negocio, Señor, proveele, Señor, buenos precios para su compra y su negocio, así proveele buena clientela, papito santo, bendiga le su nombre bendito en la vida, mi hermana Ileana Martínez, Señor, bendiga le grandemente, Señor, por esa petición, bendito Señor, de esa petición, Padre Santo, de su hermana, bendito Señor, por ese documento, papito de la gloria, bendiga le grandemente, Señor, bendiga le grandemente, Señor, la vida, su casa, su mesa, sus hijos, de mi hermana Ileana Martínez, Señor, por favor, papito santo, glorifíquese como usted lo sabe hacer, en el nombre de Jesús, papito de la gloria, oramos por Carlita Munguía, bendito Señor, bendiga le grandemente, Señor, su hija, bendiga le su esposo, Eric, Señor, su niño, su niña, Señor, glorifíquese, Padre Santo, como usted lo sabe hacer, papito lindo, bendiga le señor, bendiga le grandemente, Señor, esta familia, ese proyecto que tienen, Señor, ese proyecto que siguen, que buscan, Señor, por favor, Padre Santo, respaldele, guárdelos, hágalos invisibles, Señor, sea usted respaldándoles, tomándoles la mano, bendito Señor, llevándoles de bendición en bendición, papito de la gloria, usted conoce sus corazones, Señor, que, bendito Dios, usted conoce el trato, usted conoce el proyecto de sus vidas, Señor, respaldele, Señor, en esta hora, bendito Dios, que pronto, Señor, que pronto logren lo que, Señor, están haciendo y lo que se han propuesto, bendito Dios, bendiga esta familia, Señor, descubrimos con su sangre preciosa, Señor, y que milagro tras milagro, Señor, vaya sucediendo en cada día, Señor, hoy que suceda otro milagro más, Señor, así, Señor, de milagro en milagro, Señor, Señor, logren lo que ellos están haciendo, papito santo, bendecimos la vida, mi hermana Carlita, su esposo, Señor, toda esta familia le bendecimos en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, lo pongo en sus manos, y mis oraciones, Señor, a cada momento, porque, Señor, logren lo que ellos han propuesto, en el nombre de Jesús, papito santo, bendito Dios, por Carlitos Rivera, bendito Dios, oro por hermanos, Señor, bendiga su vida, su trabajo, su ir, su venir, oro por su esposa, Iset, Señor, bendígalo como matrimonio, como esposos, glorifíquese en ellos, bendito Dios, con su hija Génesis Samanta, su hijo Carlitos, Señor, su niña, bendito Señor, glorifíquese en ellos, bendito Dios, en el trabajo de ellos, bendito Señor, bendígale grandemente, Señor, hermano Carlitos, escuche su corazón, Señor, oro por la familia, hermano Carlitos, glorifíquese, Padre, en cada uno de ellos, bendito Señor, en el nombre de Jesús, los ponemos en sus manos, Señor, rumbo a su trabajo, cuídele, Señor, bendito Dios, te conoce, Señor, la oración que está saliendo del corazón de mi hermano Carlitos, Señor, bendígale grandemente, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito Santo, oro por mi hermana Blanquita, bendito Dios, glorifíquese en su sierva, su hija, cuide su salud, papito Santo, cuide su salud, bendito Dios, te conoce el trabajo que ella hace, bendito Dios, bendito Dios, delicado Señor, bendígale, Señor, con fortaleza, bendígale, con aliento, con fuerzas, con ánimo, cuidele, Señor, cuidele, Señor, de toda, Señor, la maldad que existe, papito Santo, envidia, glorifíquese en su casa, en su mesa, bendígale a sus hijas, Señor, allá, donde están, Carlitos, Tania, sus esposos, bendígale grandemente, como usted lo sabe hacer, papito Santo, oro por sus hijos, Señor, oro por, Señor, por Carlitos, Rafa, Sebastián, bendígale grandemente, Señor, escucha la oración de mi hermana, Señor, Blanquita, por su casa, su mesa, te conoce, Señor, que está saliendo de su corazón, papito lindo, por favor, lo pongo en sus manos, en el nombre precioso de Jesús, bendito Dios, Luis Romero, bendito Dios, bendecimos, Señor, a su hijo, Señor, toda su familia, su mamá, toda su familia, Padre, abrácelo ahí donde está, papito de la gloria, bendígalo de una manera especial, Señor, glorifíquese en él, papito, muéstrele, Señor, que usted está con él, papito Santo, abrácelo, bendito Dios, Señor, que hoy en su vida suceda otro milagro, bendito Dios, que hoy en su vida, Señor, suceda otro milagro, papito Santo, pongo en sus manos, Señor, a Luis Romero, su salud, su vida, su vida personal, sea usted obrando en él, cuidándolo, Señor, en el hueco de su mano, tómele la mano, Señor, usted, y no lo suelta, se lo pido y se lo ruego por la vida de Luis Romero, en el nombre de Jesús, papito Santo, son las cuatro de la mañana, tres minutos, oramos por los hermanos que están allí, que no logramos ver, papito, por los hermanos que se están preparando para ir a guardar el bus, Señor, que van a salir con su vehículo, que van a manejar, Señor, por favor, dele la fuerza, Señor, que, Señor, el cansancio no los vaya a dominar, Señor, que, bendito Dios, puedan llegar, Señor, a su trabajo, al estudio, bendito sea su nombre, Padre, cuide, Señor, a mis hermanos que van a conducir, dele la fuerza, Señor, bendíale grandemente, sea usted obrando por mis hermanos que están allí, bendito Dios, que no logramos ver, Señor, lo están escuchando la oración, lo que nos van a escuchar en la mañana, en el mediodía, en la noche, bendíale grandemente también, Señor, gloríficase en sus vidas, en sus corazones, pensamientos y sentimientos, papito Santo, oro por las peticiones especiales, Señor, oro por el pastor Arnoldo Pineda, su esposa, Islita de Pineda, su salud, le bendecimos, oramos, Señor, por esa apertura de la cárcel de José, Señor, permita, Señor, que José pueda estar con su esposa, con sus hijos, papito Santo, sea usted obrando en la vida de José, la vida de su niña, Keila, Michael, su niño, su esposa, Fátima, glorifíquese, Padre, en ellos, bendito Señor, en nombre de Jesús, por esa audiencia, Señor, de ese joven allá en los Estados Unidos, esa audiencia en la corte, o esa segunda etapa, Señor, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese usted, papito Santo, oro, Señor, Señor, por la vida de su sierva, mi hermana María Teresa Coto, glorifíquese en ella, su trabajo, Señor, denle las fuerzas, denle la sabiduría, denle, Señor, las palabras para seguir adelante, bendito Dios, por favor, papito Santo, bendígala grandemente, mi hermana María Teresa Coto, su familia, oramos, bendito Dios, para que su gracia, su misericordia les alcance y les inunde, bendito Señor, María Teresa Coto, la bendecimos en el nombre de Jesús, pastor Arturo Mena, bendito Señor, bendecimos su hijo, su siervo, su esposa, Señor, fue el corazón de su esposa, bendito Señor, en esta etapa de la vida que están viviendo, bendito Señor, le bendecimos a mi hermano pastor Arturo Mena, glorifica a esa señora en él, oro por Génesis Amanta, Señor, por esa pronta recuperación de su operación, glorifíquese, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Señor, oro, Señor, esta madrugada, bendito Señor, por el hermano Beto, Señor, el hermano Humberto Rodríguez, glorifica a esa señora en mi hermano Beto, bendito Dios, su salud, la pongo en sus manos, en su corazón, pensamiento y sentimiento, le bendecimos Señor, oro Señor, por esas crisis en la salud de mi hermana, Señor Martín Tirena Claudio, glorifica a esa señora en su hija, en su sierva, bendígale de una manera muy especial, bendito Señor, se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús, capito Santo, bendecimos Señor, la vida también del Señor, de mi hermana Juanita, su esposo, bendígale grandemente Señor, en el nombre de Jesús, lo pongo en sus manos, bendito Dios, usted conoce sus necesidades, su salud, su economía, sus peticiones, su ruego, lo pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, oro por los jóvenes Señor, que viajan a estudiar a la universidad, bendito Dios, Dios, que salen Señor, a estudiar, San Salvador, Señor, diferentes lugares, capito Santo, cuídeles, cuídeles Señor, proveales para el pasaje, proveales para comida, los libros, separatas, Señor, proveale inteligencia y sabiduría, capito Santo, lo pongo en sus manos, bendito Señor, cada uno Señor, nuestros jóvenes que salen a estudiar, capito Santo, sea usted glorificándose en ellos, bendito Señor, dile Martínez, buenos días, hermana, bienvenida, sea usted glorificándose, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, capito de la gloria, pongo en sus manos, bendito Dios, cada joven que sale a estudiar, Señor, cuídeles sus corazones, sus vidas, cuídeles de toda tentación, de toda maldad, en el nombre de Jesús, oro también, bendito Señor, en esta hora de la madrugada, bendito Señor, por la vista de Leo, la vista de mi hermano Carlos, glorifíquese Señor, en ellos, bendito Dios, por favor, oramos, bendito Señor, para que sea usted poniendo su mano de sanidad en su vista, sus ojitos, Señor, toda la salud de ellos, de Leo, hermano Carlos, lo pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, oro por mi vecina, a la misma, Señor, por esa pronta recuperación, desoperación, lo pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, oro también, bendito Señor, a esta hora de la madrugada, bendito Señor, por bendito Dios, por la esposa de Cepeda, bendiga grandemente, hermano Manuel, hermana Brenda, por esos tratamientos, bendiga grandemente, Señor, glorifíquese en ellos, papito Santo, lo pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, papito lindo, oro por Roberto Guillén, Señor, por esas crisis en su salud, papito Santo, les pongo en sus manos, sea usted escuchando, Señor, la oración de mi hermana, Señor, Lupita Guillén, papito Santo, oramos, Señor, por Roberto Guillén, en el nombre de Jesús, pastor Guillén, también le bendecimos, Señor, le está hospitalizado, visítelo, bendito Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestro pastor general, doctor Bertrán, bendígale a él, Señor, cuídelo, guárdelo en su corazón, su pensamiento, su sentimiento, bendiga a su esposa, a sus hijos, guárdelos con la familia, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por hermano Charelito, nuestro vecino de la iglesia, por esa crisis, Señor, en su salud, papito Santo, por esa depresión, papito lindo, le bendecimos, Señor, levántelo usted, papito de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, lo ponga en sus manos, oro, bendito Dios, por Carlos Barahona, bendito Señor, ponga su mano de bendición en él, Señor, en su salud, en su niña, glorifíquese, Padre, como usted lo sabe hacer, bendito Señor, en el nombre de Jesús, oro también, Señor, por Janet Rodríguez, Señor, para ese maltrato, detenga esas manos que la maltratan, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, usted conoce lo mejor, bendito Dios, oro también, bendito Señor, por Gima, Guatemala, Señor Lorena Martínez, Señor Noé Racinos, la misma familia, todo, Señor, con cáncer, papito de la gloria, bendígale, Señor, de manera especial, oro, Señor, por Carlita, oro por su esposo, sus niños, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese de manera linda, de manera especial, guárdeles en este proyecto, tómenlo de la mano, no lo suelte, Señor, y que cada día sea un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, oro por la hermana Paquita, glorifíquese, bendito Dios, en su hija, su sierva, bendiga mi hermana Paquita, Señor, bendígale grandemente en el nombre de Jesús, oro también por la hermana Blanca Fuente, Señor, por esa diálisis, bendito Señor, sea usted obrando, Señor, bendito Dios, para usted es imposible, Señor, Señor, sáqueles algo que mi hermana tiene, bendito Señor, por favor, se lo pide y se lo ruego, sea usted obrando en ella, mi hermana Blanca Fuente, Señor, en el nombre de Jesús, la pongo en sus manos, Papito Santo, bendito Dios, todopoderoso, sea usted obrando, bendito Señor, Fátima, buenos días, bienvenida, sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, Papito Santo, glorifíquese, bendito Señor, glorifíquese, Padre Santo, como usted lo sabe hacer, gracias, bendito Dios, por esta mañana, oro por la hermana Lina Martínez, glorifíquese en su vida, en su salud, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, bendito Dios, sea usted obrando, Señor, como usted lo sabe hacer, bendito Dios, glorifíquese, Padre Santo, en la vida de mi hermana, su casa, su mesa, su salud, cada uno de sus hijos, Señor, bendito Dios, René, Douglas, Antonio, sus familias, cada uno de sus nietos, bendito Señor, bendiga grandemente, la hermana Lina Martínez, escuche su oración, Papito, por favor, se lo pide y se lo ruego, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor, en la vida de Fátima, Señor, su vida, Señor, oro, Señor, bendito Dios, oro nuevamente, bendito Señor, por la libertad de Josué, oro por Keila, por Michael, Señor, y bendiga con trabajo a mi hermana, Señor, abra puertas donde no las hay, bendito Señor, sea usted escuchándole, Señor, la oración de su corazón en esta hora de madrugada, con las 4 de la mañana, 11 minutos, Papito Santo, esta mañana oramos con nuestra iglesia, con nuestro octavo de aguantes, presontes, sea usted glorificándose, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, glorifíquese, bendito Señor, a esta hora de la madrugada, Señor, oramos por nuestra iglesia, oramos, Padre Santo, para que usted se glorifique, bendito Señor, bendiga grandemente a nuestra iglesia, cada uno de los miembros, desde el más tierno, hasta el más anciano, bendiga el Señor a los niños, las niñas, Señor, bendiga a los adolescentes, bendiga, Señor, los jóvenes, los jóvenes adultos, sus matrimonios, los adultos y los ancianos, glorifíquese, Señor, en todos mis hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, glorifíquese en ellos, bendito Señor, bendiga grandemente a nuestro octavo de aguantes, presontes, los cultos, el culto de obra de jóvenes, glorifíquese, Padre Santo, manifiéste si usted, Señor, como lo sabe hacer, Señor, bendiga grandemente, Señor, bendiga grandemente, bendito Señor, Señor, nuestro octavo, el Señor, cada uno de los cultos, el de ahora, el de mañana, el del sábado, domingo a las seis, nueve y cuatro, glorifíquese, bendito Señor, bendiga a mis hermanos, bendiga a todos los que lleguemos, Señor, que su presencia se deje sentir, bendito Señor, bendito Dios, no estamos en un ritual, no practicamos rituales, tradiciones, Señor, si no buscamos su presencia, bendito sea su nombre, Señor, bendiga a nuestro pueblo, su aguante pesonte, por las personas que no le conocen, bendiga, Señor, que el Evangelio pueda estar en sus corazones, bendito Dios, por favor, Padre Santo, bendicimos cada habitante del pueblo, de los cantones, los reclamamos para usted, bendito Señor, los reclamamos para su gloria y para su honra, usted pagó en la cruz del Calvario por cada uno de ellos y nosotros, Señor, usted, Señor, nos ha regalado vida eterna y perdón de pecados, Señor, que cada uno, Señor, podamos apreciar y podamos, Señor, ser parte de esa bendición que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por nuestra iglesia, gracias, bendito Señor, por esta mañana, cuando son las cuatro de la mañana, trece minutos, la gloria, la alabanza, la adoración, le pertenecen a usted, bendito Señor. Damos gracias por esta mañana que pudimos estar un día más. Señor, sabemos que la palabra dice que el que Señor busca haya, el que llama se le abrirá, el que clama, Señor, se le habrá respuesta. Algo pasará, Señor, algo sucederá, Señor. Nunca nuestras oraciones son al aire, sino que el Dios verdadero, el Dios vivo, ese Dios vivo, Señor, está pendiente de nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro todo. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hablamos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén, muchísimas gracias, familia, saludos a cada uno, muchas gracias por estar, nos vemos el día de mañana. Recuerden que nuestra oración está de martes a viernes, de martes a viernes, verdad, las tres de la mañana y minutitos. Así que, muchas gracias, nos vemos mañana, si así Dios lo quiere, verdad, que Dios me les bendiga. Saludos, un abrazo, mucho cuidado al líder de su trabajo, los que manejan, mucho cuidado, verdad, los que ahí. Y muchas gracias, muchas gracias por estar pendientes, saludos, bendiciones, comparta, siempre, verdad, comparta. Alguien necesita la oración, alguien necesita también, alguien está pasando un momento terrible. Oremos, seamos buenos samaritanos y buenos cristianos, buenos hermanos. Saludos, un abrazo, feliz día, bendiciones, bendiciones.